Y con un revolucionario sistema de purificación de agua cuenta el cabildo de Pedro Vicente Maldonado. Veamos. La preocupación del cabildo en Pedro Vicente Maldonado ha sido el líquido vital que consume la población. En la planta de tratamiento de agua potable se ha incrementado un sistema de filtros que permiten una operación en tiempo récord y el mínimo de contingente humano. Ingresan los 35 litros por segundo y tratan los 35 litros por segundo inmediatamente. Entonces, esas son unas ventajas de eficiencia con relación a lo antiguo. Tengamos una idea retrospectiva con relación al proceso normal, que también funciona en el cantón. Son estas piscinas de filtración, pero requieren personal y tiempo con relación a esta ingeniería. Dos personas. Trabajamos las 24 horas. Dos días descansa el uno y dos días descansa el otro. ¿Y entonces en el otro filtro? En el otro filtro, la diferencia por cada mantenimiento de una piscina necesitábamos unas 4 o 5 personas para quitar la arena y volverla a poner. Cuando llegaba el agua sucia tocaba hacer esto casi todos los días, porque era impresionante con el invierno aquí de la naturaleza. Esta planta fue construida con la concurrencia también del gobierno de la provincia, el gobierno municipal de Pedro Vicente Maldonado, la comunidad de Madrid, aquí hay aporte de las tres instituciones para lograr construir este sistema. Pacífico Ego es alcalde de Pedro Vicente Maldonado. Se ha enfocado en llevar a esta planta a los altos estándares de tecnología, que permita contar con agua potable de transparente calidad. Más adelante incluso con la misma técnica, con los mismos materiales que hemos utilizado acá, en cambio entrar en la fase ya de tratamiento de las aguas sanitarias. José Ignacio Arevalo, Noticiero 1.